Comenzaron las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Los estados del este del país fueron los primeros en abrir las mesas a las seis de la mañana y se espera una alta participación en una elección que genera mucha expectativa. La contienda se vive como un referéndum sobre la presidencia de Donald Trump, quien dos años después de ser electo podría perder la mayoría parlamentaria. Están en juego las 435 bancas de la Cámara de Representantes, 35 escaños en el Senado y 36 gobernaciones, además de varios cargos locales como alcaldes, jueces y sheriffs. Tanto republicanos como demócratas han llamado a votar, ya que la clave de los resultados podría ser la participación, que tradicionalmente es baja en las elecciones de mitad de mandato.